Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, toda esta larga jornada las y los legisladores de oposición y muchos de los diputados oficialistas hemos coincidido en algo muy importante, que el acceso a la energía eléctrica es un derecho. Si es verdad que esa es la convicción de la inmensa mayoría de este pleno, pues estamos a tiempo de aprovechar la oportunidad que ofrece esta deliberación parlamentaria. La mayoría tiene la oportunidad de solventar la gran omisión de la iniciativa presidencial, implícitamente reconocida en la exposición de motivos y en muchas de sus participaciones, y ampliar el régimen de derechos de las y los mexicanos. Y las minorías tenemos la oportunidad de hacer valer nuestra representación con una propuesta seria que puede sentar un precedente histórico en México y en el mundo. Todas y todos tenemos la oportunidad de construir un consenso legítimo para reconocer el derecho humano al acceso a la energía eléctrica en nuestra ley fundamental. Y ese es el propósito de mi reserva, consagrar ese derecho en el artículo 28 de nuestra Constitución. Hace mucho que la electricidad es una necesidad básica para la vida y el reconocimiento del derecho al acceso a la energía eléctrica no es en ese sentido ninguna ocurrencia, es un derecho sustentado en pactos internacionales, en resoluciones de organismos multilaterales y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La energía eléctrica es una condición indispensable también para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho al agua, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, al trabajo, al acceso a la información, incluso al desarrollo sustentable, y acceder a ese servicio público debe ser un derecho garantizado por el Estado. Aquí se ha dicho una y otra vez todo el día. Entonces, ¿por qué no hacer realidad la aspiración que inspira supuestamente el dictamen que ya se avaló en lo general? Hemos escuchado en esta tribuna que la reforma es necesaria para garantizar una mejor calidad de vida para las personas. Entonces, ¿qué nos impide establecer ese derecho en el texto de la Constitución? Sólo una cosa, la congruencia y la voluntad política de la mayoría oficialista. Reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho es un asunto de justicia social y una inversión para el desarrollo sustentable de nuestro país. No es un acto simbólico ni un recurso retórico, es un compromiso que debe asumir el Estado mexicano. Eso sí, es un compromiso que implica invertir en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Hay que tomarlo en cuenta. Honorable Asamblea, reconocer explícitamente este derecho es dar un paso firme hacia una sociedad más justa, más equitativa y más próspera, y hacia un país más responsable, sustentable y comprometido con los derechos de su población. Recordemos la invaluable contribución de México a la historia del constitucionalismo democrático como precursor del reconocimiento, concluyo, presidenta, de los derechos sociales, compañeros y compañeras de la mayoría. Yo los invito a darle continuidad a esa tradición y a respaldar hoy, ahorita, con esta reserva, con sus votos, lo que se han cansado de comprometer con sus palabras todo el día. Concluya, diputada. Gracias, presidenta. Ya concluí.